Dale, perdón, ahí va, una canción se llama, voy a pintar mi voz, arriba No quiero más, mi fotografía Y recordar lo mismo que sentía ¿Por qué te extraño tanto cuando a veces pienso? Corrir a tus brazos y olvidarme del resto No quiero ser aquella que ría Y borrarme todas las heridas Pero me duele todo Y me apoyarás de eso No hiciste pedazos Que no tenés dicha Reapintarme yo, de perfumarme toda Y salir de casa Hoy voy a despertarme A ver lo que pasa Reapintarme yo, de perfumarme toda Si me encuentro en broche Y tratar de olvidarte Aunque sea esta noche Aunque sea esta noche Voy a fingir que no me pasó nada Y sonreír aunque esté deslizada Aplausos ¡Suscríbete al canal!